Todo lo haces bien, José Tus sueños son los sueños de Dios Justo varón de oración Imploro hoy tu intercesión Humilde carpintero, custodio verdadero Esposo de la Madre de Dios José, José Hoy te entrego todo mi corazón José, José Tú que cuidaste a María Y a Jesús noche y día Hoy consagro a ti mi vida, José Nada me ha negado, dice María Él todo en oración lo alcanzaría Humilde carpintero, custodio verdadero Esposo de la Madre de Dios José, José Hoy te entrego todo mi corazón José, José José Tú que cuidaste a María Y a Jesús noche y día Hoy consagro a ti mi vida, José Cuán fecundo silencio Cuando Dios habla, José Cumple su palabra, hace posible lo imposible José, José, José Hoy te entrego todo mi corazón Hoy te entrego todo mi corazón José, José José, José José Tú que cuidaste a María Y a Jesús noche y día Hoy consagro a ti mi vida, José 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 Hoy consagro a ti mi vida, José 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 Gracias por ver el video